Trabajan largas jornadas, ganan poco dinero y además se sienten invisibles. Esta es la vida de temporeros mexicanos y centroamericanos que trabajan en explotaciones agrarias de Canadá. Algunos, como Juan Luis Mendoza de la Cruz, han llegado a sentirse incluso sin derechos. Y a veces duele porque ser una persona que no tiene derechos o algún estatus, pasa uno desapercibido. Hoy cientos de jornaleros han contraído la COVID-19 y tres han muerto a consecuencia de la pandemia, lo que ha sacado a la luz las condiciones en las que trabajan. Juan, por ejemplo, es integrante del Programa de Trabajadores Temporales Agrícolas de Canadá. Las normas laborales no lo protegen, cobra menos del salario mínimo, trabaja hasta 14 horas diarias y no puede cambiar de empresa si el patrón lo trata de forma abusiva. Ahorita quizás por lo de esta epidemia es que empieza uno ahorita a ver, se nos empiezan a ver, pero quizás anteriormente pues éramos un poco olvidados en ese sentido. El hacinamiento en que viven en las fincas y la falta de material de protección o medidas de distanciamiento social en el lugar de trabajo ha provocado que muchos de ellos hayan contraído el virus. Carrie Porter es concejala de la localidad de St. Catharines, una de las pocas voces locales que denuncia las condiciones de los trabajadores extranjeros. Es asombroso oír decir a la gente que estos trabajadores son de alguna manera diferentes y que pueden soportar condiciones difíciles más que el resto de nosotros. Solo un puñado de organizaciones como Migrant Workers Alliance for Change, una organización que se dedica a la defensa de los derechos de miles de trabajadores temporales, lleva desde hace años reclamando más derechos y condiciones más justas para los jornaleros. Hasta ahora nadie los escuchaba, pero en las últimas semanas esta organización ha hecho protestas en varias localidades para denunciar la situación y demandar que se les conceda la residencia permanente.